El mejor momento, casi con toda seguridad, sea el momento en que nos dieron la noticia de que la audiencia provincial denegaba el desalojo cautelar que el ayuntamiento había solicitado y que había avalado en una primera instancia el juez de primera instrucción, el juez Rodríguez en el aspecto colectivo yo creo que es el momento más álgido y de más alegría. Luego ha habido pequeños momentos en que en lo personal a mí me han llenado muchísimo y que han sido casi todos derivados de acciones hechas aquí en torno a poesía y a música. Ha habido varios certámenes que hemos hecho de lectura y de música de cantautores que en lo personal a mí me ha supuesto momentos de mucha emoción y de, no sé, muy bonito, muy bonito. Pues, sin duda ninguna, cuando el juez Rodríguez en la índice que sí que había motivos para el desalojo. Me acuerdo perfectamente además que fue al mediodía, en torno a la una, vinimos aquí al colegio y la puerta del colegio, la entrada completa, toda la gente que había y la que fue llegando, eran lágrimas, era una tristeza terrible. Porque, claro, eso fue en el mes de abril, a principios del mes de abril, ya llevábamos aquí unos meses y ya se había hecho la familia que luego se ha quedado aquí en el Rey Heredia. Y, claro, era la sensación de que esto se acababa, de que todo lo que habíamos hecho y habíamos montado se podía acabar. Sí. Sí, en el sentido de una demostración de que con la lucha se consiguen cosas y que, a pesar de los políticos y del uso pervertido que hacen de las instituciones, hay un más allá para los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, que tenemos más posibilidades que las que nos proporcionan las instituciones para poder tener una vida digna y una vida, sobre todo, en comunidad. Que lo que hacen las instituciones, con toda probabilidad y seguro, es promover una vida individualista. Y sí, ese es un sueño que nos lo planteamos una vez que entramos, no antes, y que es lo que queríamos y sí, yo creo que se ha cumplido. Y, vamos, no es cosa mía, lo entendemos todos los compañeros y compañeras que estamos aquí. Pues hasta que los ciudadanos consideren que es necesario que este centro social siga existiendo. Mientras que haya necesidad de gente para venir a comer, mientras haya necesidad de niños que tengan que estudiar y no puedan pagarle los padres a los profesores particulares, mientras no haya sitios donde todos los colectivos sociales de Córdoba puedan desarrollar sus actividades, mientras no haya sitios alternativos para que la vida que ahora mismo tiene este colegio se desarrolle, este centro social tendrá vigencia y tendrá sentido de hacer. Esperemos. Nuestra idea es que se tiene que repetir y se tiene que extender, claro. Porque la realidad es que ahora mismo no podemos estar dependiendo de lo que pase ni en las andaluzas, ni en las andaluzas, que son las primeras que lleguen, ni en las municipales, ni en las nacionales que vengan en noviembre aproximadamente. La gente tiene necesidades que urgen mucho. Y hay necesidad de demostrar lo que antes comentaba, que los ciudadanos tenemos capacidad de tener alternativas en el sentido de poder montar nuestra propia comunidad, nuestra propia necesidad de cubrirla con la autogestión y la participación solidaria de un grupo de personas. Nuestra idea es esa, lo que pasa que, claro, la capacidad que tenemos en cuanto a personas, pues la que es, aunque va ampliándose poquito a poco, pero ahora mismo no nos da para repetir experiencias como esta. Pero sí que las vamos a repetir, no sabemos cuándo, la idea que teníamos era que al año repetirla, no podió ser, pero que lo vamos a repetir es seguro, y lo que sí esperemos es que, del cambio que se produzca, sobre todo aquí en el Ayuntamiento de Córdoba, que esto no tenga que pasar a través de ocupaciones de manera ilegal como la que nosotros tuvimos que hacer, sino que sitios que están sin ningún uso, que son públicos, que sean las propias instituciones las que las pongan a disposición de aquellos colectivos que quieran participarlos de manera autogestionada.